En la siguiente nota recordaremos los momentos en que los tres principales candidatos a la presidencia ejercieron su derecho a votar a sus respectivos centros de votación, así como el presidente de la República, Mauricio Funes. El primer candidato en emitir el sufragio fue Salvador Sánchez Serén, quien se hizo acompañar de su esposa, pasada las 8 de la mañana. Su centro de votación fue el Teatro Roque Dalton, ubicado sobre la 29 calle Poniente y la Avenida España. Minutos más tarde, a eso de las 8 y 50, el candidato por el movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, llegó hasta el centro escolar Concha Viuda de Escalón, en esta capital, donde emitió el sufragio junto a sus dos hijos. Hemos votado sin ninguna novedad. A mí me parece que este es un país civilizado, que busca hoy a su séptimo presidente democrático. Por su parte, Norman Quijano, candidato por ARENA, se hizo presente a las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón, en la colonia Escalón, a las 9.45 de la mañana. Sabemos de que se han abierto todos los centros de votación en los 14 departamentos. En el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, cerca de las 11 de la mañana, se hizo presente el presidente de la República, Mauricio Funes, quien a pesar de padecer una hernia discal y necesitar de un bastón para apoyarse, no se quedó sin emitir su voto. Max Villalta para Tele2.